Lucha por su dinero Lucha por su dinero Y no lo deja escapar Lucha por su dinero Lucha por su dinero Y no lo deja escapar Ella trabaja en el mar de la esquina Mirando a la gente de tal Piensa que la vida es dura Hay que perear Ella muera y no siente pena De su amarga realidad Y se pinta Una sonrisa que tiene que dar Lucha por su dinero Mila por su dinero Lucha por su dinero Y no lo deja escapar Lucha por su dinero Lucha por su dinero Lucha por su dinero Y no lo deja escapar Lucha por su dinero Viva luchando Lucha por su dinero Lucha por su dinero, mira por su dinero, lucha por su dinero y no la deja en la etapa. Lucha por su dinero, mira por su dinero, lucha por su dinero y no lo deja en la etapa. Sabe olvidar malos momentos, sabe soñar con buenos tiempos. Y serendidad, hasta el final, queda dignidad. Lucha por su dinero, mira por su dinero, lucha por su dinero y no lo deja en la etapa. Lucha por su dinero, mira por su dinero, lucha por su dinero y no lo deja en la etapa.